¡Suscríbete al canal! El mejor arte moderno está en la Casa del Almirante. Y tiene un gran museo de arte urbano en sus propias calles. Tudela tiene mucho arte. Y mucha historia. En Tudela convivieron tres culturas. Cristiana, judía y musulmana. Y su patrimonio histórico es un tesoro. Es el mejor destino. ¿Lo ves? Lo veo. Original forma de celebrar la amistad. Ahora van a celebrar. Tudela es el templo de la verdura en todas sus formas. El mejor pinche de mi vida. Verdura en formato pequeño. Y en formato grande. La verdura siempre te sorprende en Tudela. Arte, comida... Vale, me voy dando cuenta. Pero, ¿falta algo más? Te falta la música. No podía faltar un buen concierto para celebrar la amistad. Y la vida. Vaya joyas hay en Tudela. Joyas verdes para recordar estos días. Tudela es el mejor destino para escaparse unos días a celebrar la vida. ¿Lo tienes ya claro? Lo tengo clarísimo. En Tudela se celebra la vida. Y por eso es el mejor destino para celebrarla. Con arte, con historia, con verdura, con música, con cultura... Te estaré esperando cuando salga el sol. ¿Y sabes qué? Dime. Que vamos a volver todos los años. A recordar lo bien que le hemos pasado. Es un buen plan. Celebrar el aniversario de la celebración de la amistad. ¿Te apuntas? Aquí cabe todo el mundo. El mejor destino para celebrar la amistad es Tudela.